Gran enfrentamiento del AFC South para cerrar la temporada regular. Los 9-7 Houston Texans con su coreback sensación C.G. Stroud vienen de una victoria que los acerca a la corona divisional. Enfrentan a los 9-7 Indianapolis Colts, que van exactamente por el mismo premio tras ganar en semana 17. Por un lado, C.G. Stroud tiene un gran currículum con un novato. Regresó de una lesión la semana pasada. Obtuvo 213 yardas, touchdown, 0 intercepciones y rating, arriba de 100. Los Colts tienen a un coreback que obtuvo números similares. Gartner Minshew, más de 220 yardas, touchdown, 0 intercepciones y rating, arriba de 100. La ofensiva de Colts, sin hacer ruido, ha generado puntos esta temporada. 23 la semana pasada, igual que su promedio, este año. Solo necesitan ser consistentes. Los últimos 4 partidos han alternado buenas y malas actuaciones. La defensa de Texans que enfrentan, limitó a Titans a 3 puntos la semana 17. Houston es promedio en puntos por juego permitidos este año. La ofensiva de Titans no es buena, pero limitaron su juego aéreo a 134 yardas con 6 capturas. Houston también limitó a Derrick Henry a 3,5 yardas por acarreo. Ahora enfrentan a Jonathan Taylor, quien tuvo excelente semana 17. 96 yardas, 4.6 por acarreo y touchdown. La línea ofensiva de Indianapolis no solo llega tras bloquear bien por tierra, solo permitieron que Minshew fuera capturado una vez y presionado dos veces. Tendremos buena batalla en las trincheras. Texans tuvo 6 capturas la semana pasada. El novato Will Anderson Jr. sumó dos. Ya tiene 7 en su año de novato. El pass rush contra la línea ofensiva tendrá pesos pesados en ambos equipos. Stroud solo fue capturado una vez y golpeado dos veces. El pass rush contra Colts que enfrentan consiguió dos capturas más. Son top 5 en capturas esta temporada. Sin embargo, Stroud no se enfrenta a una defensa aérea complicada. Lo sabe, porque en su primer duelo con Colts logró 384 yardas y dos touchdowns. Nico Collins sumó 146 yardas y touchdown. Pero Houston perdió en semana dos por marcador, 31 a 20. Ese día apareció Gardner Minshew porque Anthony Richardson salió lastimado del encuentro. La Minshewmania se hizo sentir. 171 yardas y rating de 112. Fue la señal de que Colts podía competir con Gardner Minshew. Es uno de los mejores juegos de semana 18. Todo o nada para ambos equipos. Básicamente es un juego de play-offs. ¿Quién gana? ¿Nexons o Colts? Da like al video y deja tu predicción en los comentarios. Recuerda que en los Estados Unidos puedes ver los partidos en vivo. NFL Red Zone, NFL Network y más por NFL Plus. También puedes ver los partidos en Latinoamérica por The Zone. Soy Rui Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son tus previas NFL. Te dejo con los picks de nuestros expertos.